Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el multimillonario ruso Boris Rottenberg Bueno, como ustedes saben, Boris Rottenberg confirma que quiere un equipo ruso en la parrilla Fórmula 1 y Boris Rottenberg es un multimillonario fundador del equipo SMP Racing de la GP2 que apoya a Sirotkin, así se llama el piloto Sergei Sirotkin Como sabemos, la Fórmula 1 podría contar pronto con un equipo de nacionalidad ruso en la parrilla o al menos ese es el deseo del multimillonario, de este multimillonario ruso, fundador de este mismo equipo y apoya, le reitero, como yo le dije, a Sergei Sirotkin que se subió en... que se puso al mando del RS-16 del equipo Renault en los Libres 1 del pasado Gran Premio de Rusia Así que bueno, espero que quizás para el próximo año haya un equipo ruso en la Fórmula 1 Así que espero que para el próximo año esto se haga realidad Y bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video Soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao